Buenas tardes. Muchas gracias por venir al acto de presentación e inauguración de la Semana Cultural de la Sépera de la Frigolet, nuestra Semana Cultural número 20. Es un placer encontrarnos de nuevo aquí al finalizar el curso prácticamente un año más para proceder a presentaros este ramillete de actividades que organizamos desde la Sépera de la Frigolet todos los años, abierto a todo el pueblo de Nerva para poder recrearnos en actividades culturales y ayudar a que el buen nombre de nuestro pueblo en el ámbito cultural se siga manteniendo lo más alto posible. Yo, antes de proceder a destacaros el conjunto de actividades, quiero presentaros a las personas que me acompañan en la mesa. En primer lugar, a José Luis Lozano, que es primer teniente alcalde del Ayuntamiento de Nerva. Normalmente, en la presentación de la Semana Cultural está el jefe de estudio, que soy yo, los maestros y el consejero de Educación, que en este caso soy yo también. Así que me he buscado un compinche en la parte del Ayuntamiento y nadie mejor que el primer teniente alcalde y gran amigo mío para que nos diga unas palabras a modo de presentación. También están a mi derecha mis compañeros de este curso, Sara y Alejandro, que nos acompañan aquí, no sé si se atreverán después de decir alguna palabrita o me lo dejarán todo para mí. Bueno, José Luis, pues encantado de que te haya aceptado el ofrecimiento que te hemos hecho. Me quedaba otra, ¿eh? Para que nos acompañe y adelante. Bueno, pues como siempre me llama un ratito antes de que ya que vení a hablar con sitio, ¿no? Bueno, pensando que os podía decir, se me han venido a la memoria aquellas primeras semanas culturales de mediados de los 80, en la que yo era mucho más joven de lo que soy ahora, aunque no lo parezca. Y recuerdo aquellas semanas culturales que un poco venían a unirse a esa celebración de la democracia, de todo lo que supusieron los 80 y dejar atrás tantas cosas y de acercarse tanto a la libertad, ¿no? En esa fuga y en esa huida que habían emprendido muchísimos españoles. Recuerdo aquellas semanas culturales, las recuerdo en el Centro Cultural, las recuerdo desde el Ayuntamiento. Y recuerdo que Juan Carlos estaba, que también era mucho más joven, aunque no lo parezca, también estaba por allí, ¿no? Bueno, era una persona a la que yo contemplaba a lo lejos. No tenía mucha relación, pero me gustaba aquello de esa persona que estaba siempre en esos tinglados culturales. Hay gente que, de alguna manera, no ven bien las semanas culturales. Entienden que la cultura hay que potenciarla a lo largo de todo el año. Yo no estoy totalmente de acuerdo. Yo entiendo, y más en la sociedad esta que nos toca vivir, en la que estamos tan atrapados por la inmediatez, por las redes sociales y en la que damos prácticamente todo por hecho, creo que es importante que se magnifique un espacio temporal en el que se pongan en relieve los valores culturales que posee una sociedad o que quiere presentarle al resto de sus vecinos. Bueno, 20 años, decía Carlos Garde, que no es nada, ¿no? Estoy de acuerdo con él. 20 años no es nada. Estoy seguro de que 20 años no es nada. Sin embargo, es una de las actuaciones culturales, deportivas incluso, que lleva más tiempo prolongada, ¿no? A través de los años. Se me viene a la memoria del Nervaes como una actuación cultural que lleva mucho tiempo, memoria José Masegovia en el fútbol, pero creo que pocos más. Estas cosas, creo que especialmente a ustedes, nos hace falta que os diga que no surgen espontáneamente. Necesitan la colaboración de un grupo de personas de un centro, en este caso, que se sienta vivo, como se siente gracias a vosotros, a la participación de la diaria, a esas ganas que le ponéis, a esa manera tan especial que tenéis de vivir el CEPER, Adela Friolet. Y, sobre todo, me vais a permitir que ponga un énfasis especial en que se debe a la persona que dirige el día a día de ese centro. Entiendo, y cada vez es más común, pues comprobar cómo muchísima gente pasa por sus puestos de trabajo como si fuera una mera rutina, en la que lo que está deseando es pasar de puntilla, acabar cuanto antes y dedicarse a sus ocupaciones. Creo que en ningún momento ese ha sido el caso de Juan Carlos. Creo que se abrazó a este proyecto desde el primer día que llegó. Creo que él ha vivido intensamente. Y creo que es de justicia que ahora que está cerca de su marcha, yo al menos, no por lo que represento hoy aquí, ni siquiera por lo que represento con la amistad y el cariño que le tengo, pero desde luego sí como el nervense que soy, agradecerle que su paso por el CEPER, Adela Friolet, además de por otro sitio, no haya sido un paso conformista ni pasivo, sino que haya sido un paso activo de implicación, de intentar a todo momento no solo transmitir el amor por la cultura que él siente, sino el amor por la cultura que se siente en esta tierra. Dicho estas palabras, y creo que lo más importante es que nos enteremos de la actividad que tenemos a ver cuando hay algún dulce y nos podemos acercar, pues públicamente despedirme, volverle a darle las gracias y me gustaría que le diéramos un fuerte aplauso. Bueno, como se suele decir, dentro del ámbito político, como no podía ser de otra manera, que lo dice casi todo el mundo, pues bonitas palabras de mi compañero y amigo José Luis, también ex alumno de la CEPER de la Friolet, por su aula pasó y allí sacó su título correspondiente. Al hilo de algunas de las cositas que ha dicho José Luis, de que algunas personas piensan que no está muy bien eso de juntar un grupo de actividades en unos días concretos y olvidarse, debemos decir nosotros, los que formamos la comunidad educativa de la CEPER de la Friolet, que no nos debemos sentir identificados en esos ejemplos, porque si algo nos caracteriza es que a lo largo de todo el curso, casi todas las semanas, tenemos alguna actividad cultural o extraescolar. Y entonces con eso lo que pretendemos es sacar un poco al alumnado de la rutina y darle a conocer otras maneras de aprender y de divertirse, de pasarlo bien y de echar un rato un poco diferente a lo que es el cuaderno o las fichas de cada día. Dicho esto, retomamos la programación de la Semana Cultural y me gustaría recordar cómo arranca esto. Ahora que estamos recogiendo, casi recogiendo, como yo suelo decir, todo esto arranca a principios de los 90 con una exposición, que alguna de vosotras os acordaréis, de fotografías escolares. Esas clásicas fotografías que nos hacían al lado del globo terráqueo, delante de la pizarra y demás, y que casi todo el mundo tenía en sus casas. En aquella época no había prácticamente teléfonos móviles ni correos electrónicos. ¿Y en qué consistió nuestro trabajo? En recoger por las casas de nuestros vecinos, de nuestros familiares, las fotografías originales. Y las pegamos con esa gomita que hay, que venden para adherir a una cartulina, e hicimos una exposición con cerca de 200 fotografías escolares en el mercantil. Y a raíz de ahí, al año siguiente, hicimos otra de fotografías de primera comunión, que también tuvo un gran éxito. Ya con el paso del tiempo, las exposiciones de fotografías han sido escaneadas y tratadas digitalmente con mucha mayor calidad. Ahí arrancó todo y el grupo de mujeres que siempre ha estado tirando del carro, algunas ya no están, otras siguen, pues dijeron por qué no hacemos dos o tres cosillas más en la semana y al final de la misma nos vamos un día al campo y nos comemos algo asado o una paella. De acuerdo a las primeras veces que nos fuimos al campo en esa jornada, una vez fue en la Peña Hierro, que hicimos allí un gaspacho majado, que salió muy bueno, y otra en la Juntanilla, en la Juntanilla pues aparecieron los motoristas, estos de, ¿cómo se llama? Esos de medio ambiente y nos dijeron, pero ustedes es que esto ya no se puede hacer en el campo, a ponerse aquí a hacer de comer en el mes de mayo. Y a partir de ahí pues encontramos un sitio maravilloso que es la finca rural Los Caleros, donde nos tratan de maravilla y tenemos a aquellos como si fueran nuestros una vez al año. Recordando aquella época, con alegría, pues podemos darnos por satisfecho que hemos ido evolucionando y consiguiendo que cada año pues haya un concierto de música, una exposición, unas veces de pintura, otras veces de fotografía, de trabajos manuales que hacían nuestras alumnas y que dirigía maravillosamente la persona de la cual llevamos su nombre en el Centro de Adultos, Adela Frigolet, obras de teatro, siempre nos ha acompañado en la Semana Cultural una obra de teatro. Y recordaba yo esta mañana en la entrevista que me hizo Javier Campos para Onda Minera que el grupo de teatro contemporáneo de Nerva nace en el Centro de Adultos también. Aquí está Chari, que hoy pertenece al qué, al grupo que lleva la bandera del teatro de la Cuenca Minera, que es la batalla de los 15 a los que nosotros estamos eternamente agradecidos. Todo empezó en el Centro de Adultos, con Felisa Madrigal también, Doña Eva, la mayoría de las personas, al principio eran todas alumnas del Centro de Adultos, las primeras obras eran todas alumnas del Centro de Adultos y las representábamos porque el teatro estaba en obra en el Salón de Actos del Colegio Maestro Rojas. ¿Os acordáis? Bueno, pues el teatro ha seguido evolucionando, afortunadamente ha aparecido una figura como José Gregorio que está tirando el carro de una manera maravillosa, un grupo de compañeros de Riotinto y de Nerva que ya están llevando el teatro bien hecho de una manera casi profesional por todos los rincones de Huelva y este año también vamos a contar con su colaboración. Vamos evolucionando, os digo, y en este caso me preguntaba Javier esta mañana esta semana la número 20 es más especial, las actividades son diferentes y le he contestado que no, que es al mismo nivel, el mismo estilo que todos los años porque creemos que es el más conveniente, variada y sobre todo abierta a todo el pueblo de Nerva eso es lo que a nosotros más nos llama la atención y decía yo que más le agrada y le hace feliz a las alumnas y alumnos del Centro de Adultos cuando personas que no están a apuntar la escuela vienen a nuestras actividades de la Semana Cultural y además también nos sirve para darnos a conocer, para recordar que el Centro de Adultos existe y que en silencio o a través de actividades culturales en nuestros trabajos diarios reivindicamos un trato justo porque las alumnas y los alumnos de los Centros de Adultos de Nerva y de todos los pueblos de Andalucía son personas en su gran mayoría que en su infancia y en su adolescencia carecieron de los medios para poder estudiar era una España diferente, una Nerva diferente en la que muy joven, las mujeres sobre todo tenían que dedicarse a ayudar en casa y olvidarse o dejar de lado los estudios que estaban destinados fundamentalmente a los varones de cada familia vosotras, las mujeres que ocupáis el 90% del alumnado del Centro de Adultos y los hombres que también van tenéis los mismos derechos que los niños que van a infantil que van a primaria o que van al instituto los mismos derechos me refiero al mismo apoyo institucional de las administraciones de la Junta de Andalucía que en este caso no nos podemos quejar porque dota al centro de sus profesores y de los ayuntamientos que aquí el trato es desigual de un pueblo para otro en Nerva hemos contado afortunadamente con un gran apoyo del ayuntamiento históricamente al Centro de Adultos y mostramos siempre nuestro agradecimiento los momentos actuales del ayuntamiento de Nerva son económicamente muy precarios ya el año pasado sabéis que para el Centro de Adultos no hubo dinero y lo respetamos y lo aceptamos pero sacamos la Semana Cultural adelante con mucho esfuerzo este año poquito pero lo vamos a conseguir de un lado y de otro y aquí estamos un año más la Semana Cultural empieza hoy con la presentación y a continuación vamos a inaugurar dos exposiciones una de pintura que se quiso exponer con motivo del día 8 de marzo Día de la Mujer y está formada por cuadros pintados por mujeres y que están en las bodegas de nuestro museo yo soy partidario de que las obras de arte que están en el Museo de Nerva vayan saliendo cada cierto tiempo nuevamente a la vista del público y que no permanezcan aletargadas en las bodegas de esta Casa de la Cultura que es el Museo de Nerva y hoy tenemos una de esas oportunidades y también tenemos una gran exposición de un arte milenario gracias a la Asociación Bonsai Cuenca Minera habéis visto a la entrada 25 ejemplares preciosos de ese arte que cultivan en Oriente con esa exquisidad y que ya se ha trasladado al mundo entero incluso la Cuenca Minera de Ritinto permanece en las casas de los aficionados y yo creo que también es importante que se le dé visibilidad a una cosa tan bonita que es cultura y cultura milenaria después nos tomaremos un cafelito ahí abajo en el tebeo llega la hora de los dulces como decía José Luis y los dulces que vamos a comer hoy son de una exalumna nuestra Mariane Belchiti que es marroquí de origen marroquí y ya sabéis este año también tenemos otra alumna marroquí que nos deleita con su exquisitez gastronómica y de repostería cada vez que tiene la oportunidad bueno pues en esta ocasión tomaremos un cafelito con dulces que ha hecho Mariane que nos va a encantar con eso ya esperamos al lunes en el que se empieza la semana propiamente dicha y siempre empezamos con teatro en el teatro Javier Periane tendremos en esta ocasión una obra muy especial y la recomiendo vivamente no solamente a los asistentes sino a aquellas personas que nos puedan ver a través de Onda Minera porque es una obra con un solo protagonista y además en silencio es sorprendente es algo mágico se llama El silencio de mi soledad o Los pasos de mi soledad y es de Javier Domínguez al que mostramos públicamente nuestro agradecimiento porque la obra grande que están preparando este año no les daba tiempo a la batida de los 15 para presentarla pero los alegorios siempre inquietos y Javi pues han sido capaces de ofrecerse con esta obra que espero que nos veamos todos en el teatro para presenciar esta muestra cultural de un artista como la Copa de un Pino como es Javier Domínguez eso será el lunes el martes nos vamos de excursión una excursión que es a un sitio en el que estuvimos la última vez hace 5 años y nos gustó mucho uno de los encantos que tiene nuestra provincia que tiene muchísimos rincones preciosos aprovecho para felicitar a la Carmen la directora del centro de participación activa que está aquí hoy con nosotros y nos acompañará el martes en Ila Cristina porque ella es así en aquella ocasión hace 5 años pues nos encantó lo del barco la jambita la música todo lo que hay en Ila Cristina este año repetiremos algunas cosas y otras serán novedosas el miércoles tendremos varias actividades toda la tarde en el centro de adultos vamos a inaugurar un nuevo graffiti sabéis que las paredes delantadas a nuestro edificio están decoradas con una con una obra realizada por un pintor David de Aracena que muestra a una mujer leyendo plácidamente en una tenue luz de tarde y es un motivo para nosotros para llamar la atención por una muestra cultural creo creo firmemente que Nerva debe hacer todo lo posible porque su edificio emblemático porque rincones a los que le guardamos mucho cariño se vean abrazados por el arte sobre todo por la pintura que es la manifestación artística que más nos llena a los nervenses junto con la música y nosotros desde el centro de adultos pues vamos a estrenar el miércoles un nuevo grafiti en este caso en el testero que da mirando a la gasolinera ya lo podéis ver porque lo está terminando en estos momentos es una chica con un montón de libros y creo que queda muy bonito la gente puede pasar por allí mirar y preguntar esto que es tan bonito bueno pues eso es el centro de adultos de Nerva en Nerva hay un centro de adultos la gente puede estudiar ahí lo que quiera desde recordar repasar hasta informática inglés secundaria y bachillerato de eso se trata también de llamar la atención de engalanar artísticamente una parte de nuestro pueblo que es nuestro territorio nuestro centro de adultos y de que la gente pueda se sienta atraída y se acerque por allí y además tenemos la visita de una persona muy querida por todos nosotros por todos los centros de adultos que es Almudena Pérez Almudena Pérez apareció por aquí un día haciéndonos un taller de radio para personas mayores en el que participamos y salimos todo el mundo encantado y a partir de ahí pues nuestra relación se ha ido estrechando el cariño es mutuo aquí todo el mundo está deseando que Almudena aparezca de vez en cuando por el centro de adultos y yo he dejado en sus manos como siempre de que iba a tratar el taller de esta ocasión ella la ha denominado historia feliz pues seguramente vamos a ser muy felices esa tarde con ella porque eso es un es un remolino de alegría de vitalidad y de optimismo afortunadamente su carrera con su empresa AP Comunicación lleva una velocidad vertiginosa está todo el día trabajando en cualquier rincón de España pero ha sido capaz de encontrar un hueco para nuestra semana cultural y la recibiremos con los brazos abiertos como no puede ser de otra forma y también merendaremos porque todo es apetecible cuando se está a gusto y más un cafelito con cualquier cosita pasamos al jueves 23 de mayo el jueves 23 de mayo también tenemos una colaboración muy cariñosa y muy estrecha el Conservatorio de Música Manuel Roja de Nerva y nosotros somos los dos centros educativos que somos colegas de horario damos las clases por la tarde y eso nos facilita que en algunas ocasiones pues compartamos actividades ya es tradicional nuestra celebración del día de Andalucía en la plazoleta de Hernán Cortés nuestro concurso gastronómico la interpretación del himno Andalucía y también por el día contra la violencia de género pues también participamos en colaboración con el con el mercantil que ya han sido varias las ediciones que hemos hecho también unas cuantas actividades bastante llamativas e interesantes y allí en el conservatorio vamos a proceder a la entrega de un diploma que se le podíamos dar a cualquier alumno pero cada año elegimos a alguien pues a modo individual reconocemos también la presencia el cariño y el trabajo de todos los compañeros le damos un pequeño diploma a cualquier persona todavía no sabemos ni a quién se lo vamos a dar lo decidiremos esta semana en ardua votación y disputada y se leerán los trabajos de 20 concursos literarios que también tiene que haber una faceta de escribir y de saber expresar nuestros sentimientos nuestras emociones nuestras ilusiones nuestros recuerdos nuestras fantasías y hemos tenido recordaba también con Javier esta mañana verdaderas ocasiones de emoción nos han llegado trabajos años anteriores de reclusos desde la cárcel desde el extranjero un año nos escribieron desde Bélgica sorpresas puede haber en cualquier momento os animo que todavía estáis de tiempo para escribir y a todo el mundo que participe se les regalará algún libro para que durante el verano se fomente la lectura y viajen con los libros ¿de acuerdo? una vez que entreguemos los premios del concurso literario y los diplomas a los alumnos más destacados del curso tendremos ocasión de disfrutar de un concierto de música los últimos años hemos hecho un concierto de primavera siempre en el conservatorio y este año pues lo hemos hecho coincidir en la semana cultural es de una profesora ex profesora del conservatorio de Nerva se llama Sandra Liz Fernández González y será un concierto de piano el jueves por la tarde en el conservatorio y el viernes pues no hace falta ni recordarlo nos vamos a Los Caleros desde por la mañana allí echamos una jornada de convivencia comemos un poquito nos tomamos los rebujitos escuchamos música recordamos muchas anécdotas y este año va a ser motivo especial también bueno yo cada cosa que voy haciendo ya en los últimos meses es la última vez que lo voy a hacer lo de Los Caleros habrá momentos también para acordarse de los años anteriores y a pasarlo bien sobre todo yo no me estoy centrando como me estáis observando en ninguna de las últimas actividades en ponerme melancólico ni muchísimo menos he apagado ese botón porque ya llegará el momento de momento vamos a disfrutar cada día hasta el último momento y así daremos por finalizada la 20 semana cultural de la sépera de la frígula de Nerva no sin antes mostrar públicamente agradecimientos a las entidades colaboradoras que han hecho posible que construyamos este programa de actividades no voy a darle prioridad a nadie los nombro a todos en un orden sin orden ni alfabético ni de importancia la diputación provincial de Huelva el ayuntamiento de Nerva el pacto de estado contra la violencia de género Atalaya Mining y su fundación el conservatorio elemental de música Manuel Rojas el centro de arte moderno y contemporáneo Vázquez Díaz la finca rural Los Caleros la asociación cultural Bonsaico en Caminera y AP Comunica si se me ha olvidado alguien pues le ruego que me perdone que he intentado poner a todos los que han puesto su galito de arena para que esto salga adelante no me queda más nada que decir ¿Queréis decir algunas palabritas? Sí, Sara, sí Eso ahí Bueno, a ver pues yo nada decir que a los que nos están viendo los que nos verán desde casa que con este plan que tenemos cualquiera no se anima a apuntarse al colegio nada espero que vengáis todos y participéis a la semana cultural que como veis está bien cargada de eventos y nada a los que no estáis matriculados deciros que esto es lo que hay en la escuela de adultos animaros y aquí estamos así que nada a pasarlo bien Alejandro saludos a la gente bueno, a ver yo es la primera vez que voy a vivir una semana cultural la verdad y bueno viendo lo que hay en el programa sé que nos lo vamos a pasar bien que vamos a disfrutarlo y vamos a poner la guinda el viernes ya con la comida pues nada estupendo encantado ahora no olvidaros que no nos vamos vemos las exposiciones primero la de bonsai que nos van a explicar los compañeros de la asociación bonsai y otorgüera los primos cobreros Pedro y Miguel y después bajamos a una sala de exposiciones que tenemos en el museo para ver los cuadros de las pintoras ¿de acuerdo? y a continuación al te veo ¿vale? venga muchas gracias aplausos